¡Hola! Soy Gloria Judith Ibarra y les voy a rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Español. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Francés. Nuestro Padre, del Hijo, que tu nuestro acción te fie, que tu reino bien, que tu voluntad de tu afecto a la tierra como el cielo. Nuestro Padre, del Hijo, que tu reino bien, que tu reino bien, que tu reino bien, que tu reino bien, que tu reino bien. Amén. Inglés. Inglés. Nuestro Padre, del Hijo, que tu estas en la tierra como el cielo. Amén. Ruso Y ni vidi más vescocheña, no es vacma está tocado. Y tu ayoyes asla, y si va, y es lava, bobedequi. Amén. Chino mandarín Kwa man tan hien fu, yo a ni doming shomcheña, ni a ni de kuala lín, ni a ni de xe ji, fun xing tayan xe yu tan xai fien cha. Si o ni sin hien chan ke boman si lluz dan . Si o ni gau shu o mandei shikua, yu tu bo men gau shu pien ya, po ya ya bomen chenya, yo ho a dan shu a gwa me ni mii, fun xo. Amén. Italiano, Padre nuestro que está en el cielo, se ha santificado tu nombre, venga tu regno, se ha hecho tu voluntad, como en cielo, como en tierra. Dice nuestro pán culturiano y remete nuestros débiles, como nos remete nuestros débiles, en un cintura y en tentación, me rivelco del mal. Amén. Aramaic Abuntipish maya, yudkanesh mag, tin temahutah, te erutah, et madbedesh maya, tin ah, bel ah, madmundemed ah, aplaniu maden umaha, ush baghlan hopain, ihma, tabshibakrunan, haibai, De capreilan, venezuyina, ela, exeylon, min, bishah. Amén. Croata Pochinash Poesira me vesimas fetis seimi, tu e, tu chicrais, tu tu e putibola tu marca con ene butaco en asemi. Pochinash, patini gam andanas, doñipustín matuke nashe, kafomi augustam dos ni shimanashi, y no veras unapas, negoizmo, finus uslaga. Amén. Pochinash 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 Portugués Amcárcamos a quien nos te infeñe y no nos teixe caer en tentazón mas líbranos de más. Amén. Amcárcamos Aba tá xín jói Vesta maya timito no reseme y que nos mengeste tentar fecate Vesta mayindojonet ximigul bet metoro xiótmo Jeeletin joráxine náxeten esari vedeláxinem jíkar belli Iñáe jeberulnen jíkar endemeni Guere fetena matakaban kokufu ulugu admen ensi Mengis iante nátena jail mezcana lesela alemu Amén. Griego Padre mon Poetis uranis Ayasteto tonomaxu E tui vasilio su Yeniceto tot serima su O senura no que vitis yies tonartoni montoni piuche dosimi simeru que hafe simito filamataymu Oshkimis afieme te sofilete simon Kimise negis mas peratmu alarese mas apotconero Amén. Filipinos Filipinos Amanomi Suma salamika Sambajina nalami Muapasamin E una caja de lamo Subirelosmo Dito salupa Paranam salami Vikenunga Mineyon Nan amin Kakarnix Aharo Haro Adpacabai Mohami Saali Mamasala Paranan Por Potota Wetnaile Temu Akakasara Asami Atuamukwame Yeperetur Resetokso Adiayamo Konizalat Asama Tujua Katiyo Ankarijan Adkapani Arijan Etakin Kidakilajan Matpaca Ilazman Amin Amin Guaraní Oreru Iubaga Pereinmeba Toñin Boyeron Yaken Andereeda Oreanion Baten Boraiju Tuyeya Eponen Enbipota Urari Urbaga Pewa Aisha Eme E Orede Ko Arape Orede Enbiona Ko Pa Arabei Ko Teneba Eya Riken Naurebe Orede Enbiopa Aikwe Orede 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 Amén. 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 Yikedeh Shemcha, Tabu Mahut Taha, Yeseh Reksona Ha, Ta'alska Sheneh Sabah Shamaim, Telani Uhayon Lech Homkokim, Bus Salalan Ue Tashmatim, Te'eshe Solahim Manati, Lashhe Hashem Alavi, Te'alte Bien Nibli, De Masa Kijim, Achileinium Mijara. Amén. Tai Talmud, Taha, Pada, Kho, Ka, Pu, Tu, Sang, Tan, La, He, Kho, Useti, Una, So, Bol. Han, O, Komplo, Hom, Jog, Pek, Ti, Sakara. Han, Anacho, Komplo, Hon, Chana, Tu. Kha, Ha, Tu, Xim, Pen, Pai, Tan, Nam, Patai. Nam, Pende, Non, Ai, So, Well. ¡Amen! 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, vénganos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Cómo nosotros perdonamos a los, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, libranos de todo mal. Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar. Lo buscas en el cielo, lo buscas en el mar, lo buscas en tu casa y ahí lo encontrarás. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mi, Dios Espíritu. Muévete en mi. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le canto y él me puede oír. ¡Entra! Muévete. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Por qué tantos regalos Amor, traemos unas hermosas flores que nuestros hijos y yo preparamos para ti Espero que te gusten, mi amor Tan hermosas, mira qué hermoso, Ramo, gracias Un abrazo, hey Ay, qué hermosa, ¿quién me trajo esas flores? Eh, papá ¿Y Dulce? ¿Y Oliver? Sí Y Luis Ángel Princesa, de princesa, qué bonita Mi amor, nuestros hijos y yo elaboramos esta hermosa tarjeta con el Espíritu Santo 22 padres nuestros en 22 idiomas Gloria Judith, mi amor, nuestro amor Hoy es un día, Gloria, muy especial Mi esposa Gloria Judith y yo, Luis Augusto, cumplimos 17 años de gran amor Desde que te conocí, Gloria, me di cuenta de tu devoción y amor a Dios A Jesucristo y a la Sanjísima Virgen María Tú siempre has dedicado tu tiempo para aprender y estudiar idiomas No solo el poder hablar correctamente cada idioma Sino pronunciarlos adecuadamente Eso es muy importante Es por ello que hace varios años cuando me manifestaste que deseaba rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas Te comenté que tenías todo mi apoyo en este importantísimo y trascendental proyecto Estoy seguro que además del talento y del don que Dios te brindó Para facilitarte el entendimiento en tantos idiomas También te envió el don de lenguas Es el don otorgado por el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Tengo la certeza de que Dios te dio el don de lenguas Porque es maravilloso la forma en que tú traduces y hablas Con un sentimiento y sobre todo la pronunciación perfecta de cada idioma El poder llegar a todo el mundo A todos los continentes A todos los países y naciones A todas las razas Y a todas las lenguas del planeta Sin tomar en cuenta Costumbres, nacionalidades, razas Y ver a todos los hombres y mujeres del mundo Como hermanos Y sobre todo A todos los seres humanos Como hijos de Dios Esa es la razón de rezar el Padre Nuestro En los principales idiomas del mundo Tú me lo has manifestado Y quieres que tu amor llegue A todo el mundo En todas las lenguas Felicidades El Padre Nuestro Es la oración de oraciones Es la oración que Jesús Cristo El Hijo de Dios Nos enseñó para hablarle a su Padre Para hablarle a su Padre Que también es nuestro Padre El rezar el Padre Nuestro En 22 idiomas Es un mensaje de amor A todo el mundo A todas las naciones A todas las razas de nuestro planeta Gloria Conozco tus metas Son infinitas ¿Quieres llegar a rezar el Padre Nuestro Y el Ave María En todos los idiomas conocidos en el mundo En nuestro planeta Sin duda es un proyecto divino Sin duda es un proyecto divino Nuestros hijos Luis Ángel Oliver Augusto Dulce Marina Y tu esposo Luis Augusto Sí Pásalo Estamos muy 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 orgullosos de ti Estamos muy orgullosos de ti Y Cuentas con todo nuestro apoyo Con todo nuestro amor Te felicito Te felicitamos Seguiremos Seguiremos trabajando para Dios Apoyándote en todos tus proyectos Que Dios Te continúe bendiciendo Gloria Esta es un Verdadero Una obra de Dios Es el Espíritu Santo Con 22 idiomas Esta es la carta De papá para la mamá Que trae 22 idiomas Y el Espíritu Santo El Padre Nuestro El Padre Nuestro De 22 idiomas El Padre Nuestro De 22 idiomas El Don de Lenguas Que recibió mi esposa Gloria Por el Espíritu Santo ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 A ti lo tendría toda la noche No, ya no Besos ya no De un beso De un beso así tú lo hiciste Uno más Ya, ya Bravo Mi amor Te tengo otro regalo ¿Otro? ¿Otro? Sí, también a ti A ver Tiene un regalo Espero que te guste Mira, aquí, aquí, aquí Mira, Dulce Qué hermoso Paloma, ¿de dónde sacó tantas palomas? Ahí va Hermoso Mira Gracias Son 22 palomas Y una bailadina Esta paloma Se la consiguió De papá para mamá Y son 22 palomas Como rezó el Padre Nuestro En 22 idiomas Un aplauso a mamá Bravo Te amamos Te queremos Y te felicitamos Gracias Gracias Dina Bye bye Y bye bye Y les voy Suscríbanse a mi canal Y den mucho like Like, like, like Y Bye 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 Y les voy Bye 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 bye